El pronóstico del tiempo El reporte climático En ORT Noticias Con Heleno Bojel ¿Qué tal? Muy buenos días, buenos días en esta mañana totalmente soleada Claudia Vázquez, gusto en saludarla nuevamente, muy buenos días Las temperaturas, por supuesto que con esta iluminación cálida que tenemos del sol Pues ya los termómetros se van a la alza Tenemos 21 grados ya la temperatura aquí en el centro de Ciudad Victoria Mante, nuestros compañeros de ORT nos reportan 21 grados Y Sotolamarina nos reporta a Bundio Hernández 23 grados la temperatura Así están las temperaturas en estos dos municipios y su capital, Ciudad Victoria Bueno, a nivel nacional le adelanto que se estima que el oleaje de hasta 2 metros Continuará en las costas de la península de Yucatán hasta el fin de semana Bueno, hoy se prevén tormentas fuertes en Oaxaca, Chiapas y sur de Veracruz Nada para Tamaulipas, muy bien Estamos muy bien con estos días primaverales extraordinarios y temperaturas muy pero muy agradables Bueno, y hablando de lo mismo, hoy tenemos el día soleado, despejado, cero posibilidad de lluvias El viento, pues el viento es variable pero en su mayor proporción de velocidad Que serían 18 kilómetros por hora Estamos hablando de la hora pico para el viento que son 16 horas 4 de la tarde A esta hora tendremos el viento más fuerte en su velocidad La temperatura máxima, hoy nos vamos con 32 grados Estaríamos hablando de mañana 16 la mínima, mañana por la mañana La puesta del sol será a las 18 horas 50 minutos, a las 6 de la tarde 50 minutos en la puesta del sol Y ya entrados en la noche, tendremos cielo nublado, 22 grados la temperatura en el termómetro para dormir a gusto Posibilidades muy raquíticas del 5% para que llueva Y viento del sureste con 8 kilómetros por hora Prepárese para los próximos 5 días, jueves, viernes, sábado, domingo y lunes Tenemos una variante, tenemos dos sistemas frontales que están a punto de llegar para el fin de semana Esa era 48 y 49, pero vamos a esperar porque el 46 ya nos tomó como estacionario Ya tomó como su casa el Golfo de México, bien Vamos ahora con jueves, viernes, sábado, domingo y lunes Le adelanto o lo adelanto que jueves, viernes y sábado tendremos mínima posibilidad de lluvias Apenas de un 10% Pero que tal el domingo El domingo tenemos 70% en la gran posibilidad de lluvias Pero hablo de precipitaciones, más que de lluvias hablo de precipitaciones como las de hoy por la madrugada Leves, débiles y rápidas O sea, así hablo, para el próximo domingo tenemos 70% en estas precipitaciones El lunes cambia todo y nos vamos a cielo parcialmente rublado 24 la máxima, 12 la mínima Pero mañana jueves amanecemos con 16, repito, y vamos por 32 la máxima El viernes 17 la mínima, 31 la máxima El sábado 33 la máxima, 17 la mínima El domingo 12 grados la mínima y 20 grados la temperatura máxima el domingo Por este sistema frontal y por las lluvias que van a caer El lunes, pues como si no hubiera pasado nada el domingo Se recuperan los termómetros pero con temperaturas muy agradables De 24 grados la máxima, 12 la mínima Y mínima la posibilidad de lluvias Para nuestra frontera Tamaulipeca, Laredo, Reynosa y Matamoros Tenemos cero probabilidad de lluvias el día de hoy Muy soleado el ambiente para Laredo Para Reynosa parcialmente nublado, también soleado Y el Matamoros muy nublado va a estar el día de hoy 29 la temperatura máxima para Laredo, 17 la mínima Reynosa 28 la máxima, 19 la mínima Matamoros 27 la máxima, 18 la temperatura mínima San Fernando se va con cielo nublado hoy 26 la máxima, 18 la mínima San Fernando tiene 20% en las posibilidades O sea, en las posibilidades de lluvias A ver, Parabasolo, Jiménez, Sotolamarina, Mante, Tampico, Madero, Altamira y González Y Ocampo, cielo parcialmente nublado para estos municipios Regreso con Abasolo, hoy va por 30 grados la máxima 18 la mínima sin lluvias Jiménez va por 31 la máxima, 19 la mínima, también sin lluvias Sotolamarina va por, bueno tiene 23 grados, va por 39 No, va por 29 la temperatura máxima en Sotolamarina, 18 la mínima Y también sin lluvias Sotolamarina, así está Bueno, ahora vamos a Ciudad Mante, nuestros compañeros de la región cañera nos informan 21 grados para Ciudad Mante, va por 31 la máxima, 19 la mínima En Tampico, Madero, Altamira, hay 26 grados para esta tarde, 20 la mínima Y mínima posibilidad de lluvias González, 31 la máxima, 16 la mínima Y también 10% en la posibilidad para que llueva Ocampo, muy soleado el día de hoy, 30 grados la máxima, 17 la mínima En Monterrey, Nuevo León, hay 30 grados para esta tarde, 17 la mínima sin lluvias Y muy soleado el ambiente en Monterrey En la Ciudad de México, hoy día soleado con 27 la máxima, 7 grados la temperatura mínima Nada de lluvias para la Ciudad de México Vamos ahora al altiplano de Tamaulipas Y una buena vez para Mequihuana, Bustamante, Palmillas, Tula y Jaumave Mequihuana ya tiene 10 grados, va por 22 la máxima Bustamante tiene 11, 23 la máxima Palmillas tiene 13, va por 24 la máxima Tula tiene 13 y va por 25 la máxima Jaumave tiene 17 y va por 29 la temperatura máxima Hay 10% de posibilidades para que llueva aquí en el cuarto distrito O sea, el altiplano de Tamaulipas Bueno, vamos ahora al sur para complementar lo que nos faltó de Yera, Jicotenca, Gómez Farías Antiguo, Muebles y Vía de Casas Que también tienen pocas posibilidades de lluvia Yera tiene 19 grados, va por 31 la máxima Jicotenca tiene 21 y va por 32 Gómez Farías tiene 19 y va por 29 la máxima Antiguo, Muebles tiene 20 y va por 30 la máxima Villa de Casas tiene 20 y va por 30 la temperatura máxima Y también algo que nos quedó pendiente acá en el norte San Carlos, Hidalgo, Villagrán, Padilla y Güemes Cero lluvias para estos cinco municipios Tenemos San Carlos con 27 grados la máxima, 16 la mínima En Hidalgo hay 31 la máxima, 17 la temperatura mínima Villagrán tiene 30 la máxima, 17 la mínima Y Padilla tiene 31 y 19 la temperatura mínima Güemes tiene 32 la máxima, 18 la temperatura mínima Así están las condiciones del clima Vamos ahora a la información nacional Que nos da el servicio meteorológico Y esto es que para las próximas horas Se pronostican tormentas fuertes en Oaxaca, Chiapas Y el sur de Veracruz Lluvias con intervalos de chubascos en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas Aquí está San Luis Potosí, también Puebla, Tabasco Y lluvias aisladas en Querétaro, Hidalgo, Campeche y Quintana Roo Se prevé tiempo de componente norte con rachas superiores A 60 kilómetros por hora en el Istmo y Golfo de Tehuantepec Rachas mayores a 50 kilómetros por hora en las costas de Tabasco, Campeche, Yucatán Y el sur de Veracruz Así como viento con rachas superiores a 50 kilómetros por hora En Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Puebla y la costa occidental de Baja California Las temperaturas menores a 5 grados bajo cero Celsius Se estiman en Sierra de Chihuahua y Durango De 5 bajo cero a cero Está en montañas de Baja California, Sonora, Coahuila, San Luis Potosí Zacatecas, Puebla, Tlaxcala Y de 5 grados ya para arriba Estamos hablando de Nuevo León, Tamaulipas, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México Y Veracruz Para gran parte de México se pronostica ambiente seco Hoy con escaso potencial de lluvias y temperaturas De cálidas a calurosas Con valores Con valores para Guerrero, Oaxaca Y de 35-40 grados En regiones de Baja California, Sur, Sinaloa, Colima, Morelos, Campeche y Yucatán El oleaje de hasta 2 metros Se mantendrá en las costas de la península de Yucatán Hasta el fin de semana Y este sistema frontal del frente frío número 46 Que ya halló su casa en el Golfo de México Ahora se extenderá Sobre la península de Yucatán Y al sureste del país La masa de aire frío Asociada a una circulación anticiclónica Y la intensificación De los vientos del este Van a originar condiciones mencionadas Ocho de la mañana, cincuenta minutos El tiempo para lo que es área de meteorología de ORT Ya para terminar ¿Qué nos espera en nuestro litoral tamaulipeco? Lo que es el Golfo de México hoy Pues estiman banco de niebla para mañana En zonas montañosas Cielo mayormente hoy nublado Ambiente cálido y viento de componente norte Con rachas mayores a cincuenta kilómetros por hora En el litoral, ya sabe usted, de Tamaulipas Gracias Temperatura veintiún grados Aquí en Ciudad Victoria Ya veintiún grados la temperatura ambiente Nuestros compañeros de Mante nos reportan Y Sotora Marina nos reporta Veintitrés a Bundio Hernández Gracias, muy amables, muy buenos días Muy buen provecho Y Claudia Vázquez Hasta mañana a las seis aquí en ORT Noticias Feliz día, Claudia